Los marinos lo llaman calma chicha, se aterran con el mar excesivamente tranquilo. En verdad, uno debería encerrarse en un sótano, hasta que todo pase, por las dudas, ¿no? Las posibilidades de que a uno le caiga un rayo en la cabeza son de uno en un millón. La cagada es que los rayos no saben un carajo de estadísticas y censos. Según Gauss, que era un sabio, jamás cae un rayo dos veces en el mismo lugar.